bienvenido o bienvenida a toda palabra y la meditación de hoy está basada en el primer versículo de la biblia génesis 1 1 tal vez tú lo conoces en la versión más antigua en el principio creo dios los cielos y la tierra o sea que en el comienzo de todo dios creó el cielo y la tierra sabes que este corto pasaje nos lleva el corazón mismo de la creación recordarnos que dios es el experto supremo el arquitecto divino de todo lo que vemos y experimentamos imagina este escenario dios en su magnificencia y sabiduría dando inicio a la creación cada detalle cada rincón del universo cuidadosamente diseñado por el maestro de la vida el artista supremo este mismo dios que dio origen al cosmos conoce cada capítulo cada página en blanco y cada desafío que estás enfrentando y a menudo nos encontramos luchando por comprender el propósito de nuestras vidas sin embargo a recordar que dios es el creador de los cielos y la tierra reconocemos que él también es el autor de nuestra historia quién mejor para confiar nuestra vida que aquel que nos creó con un propósito único valioso en el bullizo diario es fácil perder de vista el hecho de que dios conoce cada detalle de nosotros desde el principio hasta el fin y en tiempo de incertidumbre acude al experto para pedirle que dirija tus pasos mira no importa cuán compleja pueda parecer tu vida en este momento el mismo dios que formó la tierra desde la nada es capaz de tomar el caos de tu vida y transformarlo en belleza que dios te bendiga y vivamos hoy de toda palabra que sale de la boca de dios y y y CC por Antarctica Films Argentina